La provincia dio inicio a una nueva etapa del programa Precios Santafecinos. La herramienta comprende 120 artículos de primera necesidad y se extenderá hasta el 31 de marzo. Ponemos en marcha una nueva etapa del programa Precios Santafecinos. Nuevamente un esfuerzo del sector privado, la decisión clara del gobierno de Omar Perotti de acompañar, en este caso desde la oferta, con una propuesta de referencia de precios, 50 localidades alcanzadas, más de 250 puntos de venta que referencian, 120 artículos de 9 rubros con estos precios únicos. Siempre recordar que son productos genéricos, que muchas empresas supermercadistas y de autoservicios eligen artículos que también son elaborados en nuestra provincia y siempre con la premisa de seguir sumando en ese caso. Esta nueva etapa tuvo una variación promedio en los productos que la componen del 6,6%, o sea, ha sido un incremento menor al pautado en el Programa Nacional de Precios Justos, por un lado, y también menor al que difundió el IPC, el Índice de Precios al Consumidor, tanto el organismo nacional como provincial en materia estadística. Así que estamos muy conformes y muy satisfechos con esta nueva etapa, queriendo llegar a más lugares y que el consumidor esté más activo, que se informe de este programa, que le exija a su comercio tener los productos y que se pueda enterar de todo en www.santafé.gob.ar barra precios guión santafesinos. Allí va a tener los productos y los precios, los locales adheridos y toda la información para también denunciar si encuentra algún incumplimiento.